Durante la mañana se registraron problemas en las barreras de los cruces férreos junto a ocho problemas de conectividad. Usuarios esperan que la situación logre mejorar de alguna forma. Pasemos a ver los detalles en el informe de Flavio Araneda. Con este panorama se encontraron los y las penquistas al llegar al cruce férreo en la calle Salas. Barreras abajo por más de 40 minutos. Todos los días, casi todos los días que se baja la barrera. Hasta una hora, media hora puede estar la barrera ahí abajo. Pero casi todos los días. ¿De que llegaste a Estuyerco más o menos? Sí, más o menos unos 40 minutos. Puede estar 40 minutos, media hora, pero constante. Casi todos los días el mismo problema. Todos los días. Además de la intermitencia en la programación de las señales, en el sector de Pedro del Río, los equipos técnicos de FESUR trabajaban en lo que fue el deserrielo que sufrió un tren de carga. Por otra parte, el servicio del biotren recibió denuncias por largas esperas. A pesar de la situación, el servicio se mantuvo. Tiene. Y me lo más gracia de Dios que sacaron estos carros, para que así la gente no tuviera problemas. Y usted me decía que no es primera vez que ocurre, la otra vez que ocurre. Eso se ha escurriado ahí en ese cruce que está ahí, como yendo para allá, para el Cerro Chepe. De Costa Mar. ¿Cuánto se demoró? De haber pedido unos 20, 25 minutos. Normalmente se demora 13. Sí, llevo 20 minutos de retraso yo. Se demoró como 20 minutos y más o menos de retraso y aparte venían llenes. Viste que había muchísima gente. La estación de la más colorada prácticamente ya no se podía subir. Se está como volviendo al... hay más gente. En el verano, claro, estaba más vacío, pero ahora ya está un poquito más retomando, digamos. Pero no está el caos todavía que me imagino que va a estar en un par de semanas más. Hoy en la mañana tuvimos algunas contingencias operacionales, producto de un derrielo de carga y de falla en el sistema de señales. Lo que ha involucrado que tanto el biotren como el cortolaja operen en forma degradada. Actualmente la línea 2 del biotren está operando cada 30 minutos, mientras se recuperan estos sistemas de señales. Una jornada que pone en la palestra la conectividad en la capital de la región del Vidovío. Accidentes de tránsito que marcaron la jornada. Uno de ellos en Alonso de Rivera, a un costado del Cerro La Pólvora. Un choque que involucró a siete vehículos. Una persona herida de gravedad fue trasladada al hospital regional. El día de hoy a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Alonso de Rivera, entre la rotonda Bonilla y el paso superior La Pólvora. Ocurre un accidente múltiple, por lo cual el Ministerio Público en primera instancia solicita la concurrencia de este equipo CIAP para realizar todas las diligencias propias de su especialidad, como son un levantamiento planimétrico, ser fotográfico, y un criterio mecánico, con la finalidad de poder esclarecer las circunstancias por las cuales ocurre este siniestro día. La preocupación se instala en el último día de febrero, se viene marzo, mes sinónimo de entrada a clases y vuelta de vacaciones, es decir, aumento de congestión vehicular, un llamado de conciencia para que estas imágenes no se vuelvan a repetir.